¡Vamos! ¡Vamos! ¡Devolvamos la bandera! ¡La bandera se le ha llevado a su fin! ¡No tenemos que realizar! ¡No nos dejan la mejor forma! ¡Oye! ¡No say tocan la bandera! ¡De volvamos la bandera! ¡Que dimos a todos! ¡No nos están aún con la bandera en la mano! ¡Que la devuelvan! ¡Que la traigan! ¡Que nos tiramos del lugar! ¡Miramente tranquilos! Chiquillos, por favor, devuélvan las banderas Tenemos que celebrar el domingo con banderas Así que por favor, le hagan las banderas Esto ha sido hermoso Se ha pasado, yo estoy en esta ciudad Así que por favor, sigamos así hasta el domingo Les recuerdo que por favor, devuélvan las banderas Gracias por ver el video Gracias por ver el video